La gente dice que de barro soy, de músculo, sangre y de hueso soy Por eso un día camina entre 16 toneladas de carbón saqué Con 16 toneladas de ejercicio, la tienda mi raya me descontó San Pedro no me llame, cierra tu portón, que mi alma ya se la llevó el patrón Yo nací en un día de un porto, mi destino ha sido siempre el patrón Enterrado en un día sin la ilusión, llegaré a la muerte con resignación Con 16 toneladas de ejercicio, la tienda mi raya me descontó San Pedro no me llame, cierra tu portón, que mi alma ya se la llevó el patrón Con romper la tierra no podré encontrar, lo que tanto haré, lo que es mi libertad Por favor, cierra tu portón, que mi alma ya se la llevó el patrón Oh grandiosa, qué dolor da, escucha mi pegatura, mi dolor Libre seré, si me lleva el Señor Oh... 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 Oh...